...dictador para saber si cae en, como diríamos, una polémica corriente en un gancho. Bueno, pues sí sabemos que realmente la única que estaba inscrita oficialmente dentro del movimiento clandestino del 14 de junio era Minerva Mirabal, incluso era la única mujer que estaba, como le digo, registrada oficialmente dentro de lo que es la lista de los integrantes de ese movimiento. Según yo tengo entendido, Patria fungía el papel de colaboradora ayudando a esconder los panfletos, las herramientas, las armas y María Teresa pues también colaborando y ayudando en todo lo que Minerva necesitaba, pero quien más activamente participaba era ella y ya usted nos dice el papel que usted pues representó también en ese movimiento. Y yo entonces me pregunto, ¿estaban sus padres de acuerdo con que ustedes pues participaran en algo tan peligroso y arriesgado? No, no, imposible. Por eso mi padre no dijo iría a Minerva a estudiar cuando ella quiso, porque pensaba era un riesgo. Muy joven, además, lo que pasa es que cuando él vio que iba a morir ya, entonces él pensó, le he tronchado la vida a mi hija, pues te voy a dejar ir a la universidad. Por eso fue que entonces fue que ella fue, él murió, y ahí es que ella conoce el joven, como te dije ya bien, que luego fue su marido, Manolo Tavares, porque en ese movimiento incursionaron un tantito otras mujeres, la ingeniera Dulce Tejada, la ingeniera Tomasina Cabral, que fue de la que estuvo presa con mi hermana, y Dulce, la doctora Sena Morel de la capital, Miriam Morales de Puerto Plata. Fueron siete mujeres, Feo Ortega de aquí, fueron siete mujeres que agarraron en ese momento también. Desde luego, las torturas, porque ahí yo lo vi, las torturas para mi hermana fue poner a ver cuando torturaban los esposos y los compañeros de ella, nunca a ella la torturaron físicamente, exceptuando a Sina, o sea que, porque era un momento difícil, yo estaba leyendo la vida de los panfleteros de Santiago, que ahora se le va a hacer un homenaje, el 28, en la Universidad de Santo Domingo, por el Negro Veras, que fue de los que quedó vivo. ¿Cómo lo mataban? ¿Cómo era? O sea, realmente que ella lo que recibió fue torturas psicológicas, no físicas. En una se ve Manolo así, sangrando, y ella abajo mirándolo así, como quien dice, ¿qué hago? Sacándole las uñas. Horrible, horrible. Es cierto, según nosotros hemos podido entender de la historia, que de los esposos de las cuatro hermanas Mirabal, los únicos que sí también pertenecían al movimiento 14 de junio, era Manolo Tavares Justo y Leandro Guzmán, el esposo de María Teresa. Está vivo, quedó vivo él, para que tú veas cuando uno no se va a morir. A veces yo utilizo un término que es como muy común, la hora es la que mata. Cuando tú no te vas a morir, no te mueres. Porque Leandro, antes de irse a las montañas, que fue eso de ir a las montañas, no fue como una guerra tipo lo que fue Cuba, sino para volver a la constitucionalidad. Porque habían tumbado el gobierno de Juan Bosch, que era el primer gobierno constitucionalista, un hombre demócrata, bueno, con toda la... y lo derribaron, no más duró siete meses. Entonces, ellos se fueron a las montañas en distintos sitios para hacerle presión al triunvirato. La iglesia salió en defensa de que no lo mataran, que se entregaran, pero ellos eran para hacer presión para que volvieran. Sin embargo, a Manolo lo mataron junto a 17 compañeros. Que ahí fue donde un gran, un abogado muy honesto que había en esa época, el doctor de los Santos, era de San Juan de la Maguana. Cuando dijeron mataron a Manolo y el grupo, él estaba en el palacio y bajó del palacio y dijo, yo comprometí mi palabra que no lo mataran y mira cómo lo acaban de matar. ¿Durante qué gobierno fue eso y en qué año fue que el señor Manolo Tavares Justo murió? En 1963. ¿Qué gobierno existía? No, ninguno. Bueno, estaba el triunvirato, que lo pusieron como un gobierno emergente. Después del derrocamiento del gobierno de Juan Bosch. Entonces, Leandro Guzmán, ¿aún sigue vivo? Sí, sí, él está vivo. ¿Se volvió a casar? Sí, él se volvió a casar y tiene una hija. Mira qué maravilloso. Actualmente se casó con la viuda de Ventura Simó, que fue aquel aviador que trajo a Constanza, los expedicionarios del 14 de junio. Una coincidencia. Me imagino que ustedes mantienen muy buenas relaciones aún con él. ¿Dónde vive? Leandro vive en Santo Domingo, porque su hija es mi hija. Y él la mantuvo esa con María Teresa. Ahora también a mí me viene una pregunta que yo no sé si es real. ¿Por qué en el momento que viene la persona que escribió el libro Butterflies, el tiempo de las mariposas, que es Julia Álvarez? Según yo tengo entendido, al principio usted no quería darle ningún tipo de información. ¿Eso es cierto y por qué? No, yo conocí a Julia Álvarez, un día estoy aquí en casa, y llega esa señora buscándome. Entonces vino a preguntarme que ella iba a escribir un libro, porque ella tenía la idea, me lo contó, que ella eran cuatro hermanas y su papá fue vigilado político. Era un médico y su mamá, una persona de una familia muy distinguida, que ahora viven aquí ellos, están retirados ya. Y que ella eran cuatro hermanas, habían matado, y vivían. Sin embargo, mis hermanas se habían quedado en el país, y de las cuatro hermanas habían matado tres. Ella vino a preguntarme y yo le conté, porque ella es muy realista. Ella dice, es una novela de ficción basada en un hecho real. O sea, que fue que la mataron. Desde luego tiene cosas que tal vez no son exactas, exactas. La que, porque yo tengo algo, que yo no leo esos libros, porque entonces eso me hace revivir, y veo cosas que quizá no son lo cierto, entonces no puedo, y como no daña la memoria de mi hermana, tengo que dejarlo, porque se han escrito muchos libros. Yo quise escribir mi memoria, porque yo voy a cumplir en el primero de marzo, 85 años, y consideré que yo era, que yo contara esa historia. La historia real. La historia real de cómo vivimos, cómo, qué sé yo. Sin agregar ni quitar nada. Nada, sino la realidad. Así es. Entonces, también hay algo muy interesante. Mientras hacía usted el papel de madre, ¿aún se mantenían los padres de los hijos que quedaron huérfanos luchando? Bueno, no, porque Manolo lo mataron en el 63, apenas los niños. Minú es que los recuerda, pero, por ejemplo, Manolito, que Minú y Manolito, Manolito no conoció a su papá. O sea, es que Leandro se fue al exilio. Y Pedrito murió en el 73, pero él no volvió a activar políticos, porque él no era de los dirigentes de ese gran movimiento, ¿tú entiendes? O sea que nosotros, la misión de mi madre, porque mi madre fue la gran mártir de esa tragedia, para una madre durar 20 años con ese dolor, como decía ella, ¿cómo no me caigo muerta del dolor? Pero, ¿y los niños? ¿Cómo te lo dejo? Pero sí formamos una familia donde no le inculcamos venganza, odio. Ay, no. Ellos se criaron niños normales, de aquí, allá y de allá, aquí. Venían, iban, la mamá le gustaban más los varones, porque ella no había tenido varones, y yo me gustaba más las hembras. O sea que formamos esa familia, ellos se quieren como hermanos, no tengo nada de queja, de que me dan... al contrario, me satisfacen todos. Mucho amor. Después de la muerte de su padre, ¿a los cuántos años murió su madre? Mi mamá murió en el año 53, y mi madre murió en el 82, o sea, casi 25 años después de mí. ¿Y después de la muerte de sus hijas, ¿a los cuántos años así? 20 años, 20 años. Como usted dice, realmente ella tuvo que sobrevivir toda esa tragedia, y todo ese dolor de perder a su esposo, y de perder a sus tres hijas, en esas condiciones, y bajo el mandato de una persona tan férrea, y tan sanguinaria. Realmente es muy triste, y tenemos que reconocer que fue una persona realmente que tuvo mucho valor, porque después de eso, yo me imagino que ella tenía que anteponer, al igual que usted, su dolor, para poder sacar adelante a esos niños que habían quedado huérfanos de madre, y que posteriormente fueron poco a poco algunos quedando también huérfanos de padre. Puede... Porque Leandro estaba en el exilio, ¿no te entiendes? O sea que fue muy difícil, pero lo logramos. Y yo hoy pienso, mi madre y yo cumplimos con nuestro deber, con la obligación que nos tocó, que fue levantar esa familia. Yo quiero saber, que usted nos diga, ¿cuáles son exactamente los hijos de cada una de ellas, y cuáles, si todos están vivos? Sí.